Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Como siempre, viernes de Cazando Hackers Además tengo una sorpresa para vosotros Y es que entre partida voy a abrir 3 cajas globe Chicos, la nueva caja pues voy a abrir 3 en cada descanso Y si superamos los 3000 likes, la semana que viene volveré a hacerlo Así que chavales, toca Cazando Hackers Como sabéis, vamos a ver 3 sospechosos Y diré si lleva hacks o no Muy importante vuestra decisión en los comentarios Así que espero que os guste mucho el vídeo ¡Let's go! Primer Cazando Hackers del día de hoy Y fijaros con lo que nos encontramos chicos y chicas De momento está dando vueltas en base Supongo que algo debe estar planeando Así que vamos a ver que es lo que está haciendo Pero de momento Vemos que va avanzando por larga Y chicos y chicas tengo una cosita que comentaros Y tengo muchísimo miedo por esto Y es que ¿Por qué tiene autonuf y ha fallado? Eso sí que ha flipado un poco Ahora se ha acertado Digo, joder, tiene autonuf y ha fallado todas las balas Hay que ser malo Pero como sabéis chicos y chicas Si no lo sabéis os lo digo ya Eh, vienen las ofertas de navidad Viene Valve Eso que significa que esta es una época de Eh, muchas cuentas con hacks Por eso os digo y os aviso Que si queréis jugar más making Aprovechad justo antes de las ofertas de navidad Y bueno, esto lo podemos pasar Tranquilamente a todas O sea, eh, hacerlo esto Porque ya os digo yo Que esto es lo que va a ser Eh, más normal Es cierto que está lo de Primacom Que como sabéis es como verificar vuestra cuenta Que funciona entre comillas bien Pero no es 100% efectiva Por lo tanto que os recomiendo Eh, si jugáis Jugad con la Primacom por favor Para evitar este tipo de problemas Así que lo que vamos a hacer Es pasar en cámara rápida A toda hostia Simplemente para que veáis que Bueno, le voy a poner evidentemente todo Porque esto es un descaro Pero bueno, ya me ha dicho la gente Que os avisaran estas ofertas de navidad Que suele ser normal Eh, pues eso Que haya hackers en esta época Y que se baje de rango Porque no se puede jugar contra esta gente Es que, ¿qué vas a hacer contra esta gente? Normal que nosotros pidan timeout Eh, lo que no seáis como no se rindan Porque jugar contra este tío es imposible Así que vamos a ponerle todo Como siempre Contra este tipo de personas No podemos tener piedad Así que vamos a ello Le damos a Beredicto lanzado Empezamos así el vídeo de hoy Bueno, eh Sé que es una putada, ¿no? Pero al menos ya tenéis ese aviso por mi parte Y como veis vamos a abrir 9 cajas globe 3 en cada descanso que tengamos Mientras, eh Pues se carga el juego Y podemos hacer otro Overwatch Pues ya sabéis lo que quiero chavales O Dragonfire o guantes O alguna rosilla para un contrato De este fin de semana Así que vamos a ello Primera caja Vamos a ver que nos sale Hemos visto pasar una rosa ¡Y toma ya! Una rosa Una P90 Salon Grave Bien chavales, bien Vamos a ver que estado está Fiente este No está nada mal Pero para el contrato De que haga Va a estar muy bien Ya tengo me parece que 5 rosas De esta colección Así que ni tan mal Venga, segunda cajita En este caso una Glock Que ya suele ser lo normal Y vamos a ir a por la última Como digo, ocasión especial Chavales Ya que hemos llegado a Superamos los 2000 likes Pero ha salido una nueva caja Pero en este Como he dicho Si superamos los 3000 likes Abriré 3 cajas globe La semana que viene Así que venga Vamos a ver lo que nos toca Mucha rosa a pasar Pero otra Glock Así que chicos y chicas Vamos a por el segundo sospechoso Porque madre mía la Glock Y bueno chavales Segundo sospechoso Del día de hoy Y espero que me lo ponga Más difícil que el anterior Porque madre mía Vamos a ver Que es lo que hace En este caso con el AWP De momento no viene nadie A la zona de medio Y van a pushear La zona de B Si no me equivoco Están ahí en plan Pensando Tirar mundo humo Tirando de todo Y no sé si lo que quiere Va a ser Si va a querer ir Por la zona iniesta Como se puede hacer De esta manera Te subes al gordillo Pegas un salto Y ya lo tienes Así evita ir a la zona de Vamos a ver Matar primero Evita como digo Ir a la zona de ratas Que es una zona conflictiva Te puede estar esperando La gente Etcétera Así que está esperando Como digo A que entren los terroristas Ya están un poco Ahí como que encerrados Así que vamos a ver Que es lo que pasa De momento Uy esa corrección Me ha parecido rara Esa corrección O sea Si os habéis fijado Uno como ha hecho Una especie de salto Y él como que ha cambiado Justo la mira En ese momento La ha puesto Como más hacia arriba Así que vamos a Vamos a tener en consideración Eso porque Hostia Es raro Así que bueno Vamos a ver Lo que hace De momento Sabes donde está Ya le tienen localizado Así que vamos a ver Seguirá esperando Supongo Aunque esto tiene Muy poquita historia A lo mejor intenta Como no Este disparo Que es muy típico Para ver si consigue acabar Con él Pero no No lo consigue Le tiene por ahí cerca Vamos a ver Estas son las movidas Que van a poner Por la frag Y en este caso Fijaros que es lo que pasa Y Bueno Aquí Fíjate Que yo He visto bien Lo que ha hecho el terrorista Porque ha estrafeado Gracias por decirme Como se decía Que en un vídeo Lo dije mal No sé como lo dije Que sabéis Que es hacer la típica De Pues eso Salir Pero no salir Para que te vean el codo Y disparen Y después obtener el pixel Cogido Y tener la kill fácil Pues Él lo que ha hecho es eso Ha disparado desde ese caso Tenía el pixel Pero lo ha hecho muy bien El sospechoso El sospechoso No ha disparado Lo cual es ¿Cómo decirlo? Uy Como digo Lo cual es Beneficio para la duda En plan que En ese caso Lo ha hecho bien Pero vamos a seguir viendo Que es lo que hace En este caso Falla las dos balas Bueno Ha dado un free market Mejor dicho Vamos a ver ahora Ahí tenía que esperar A que saliera Por un lado u otro Y ronda para el equipo De los antiterroristas Seguimos viendo Este tío va Ahora mismo 10-0 O sea Va bastante Bastante bien Así que vamos a ver Los terroristas Tampoco se lo estén poniendo De momento Demasi difícil Solo hemos visto dos rondas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo lo hace? Ahí falla el disparo No debería saber Ahora sí O sea Lo que debería haber hecho Bueno Es que ha fallado el humo Claro Lo que debería haber hecho En ese caso El terrorista O lo que me suelen hacer A mí Que me putea mucho Es pusear ese humo De corta ¿No? Para pillarte De cerca con el AK Y reventarte el culo Eso me lo suelen hacer Como digo mucho Estaré esperando un AVP O un M4 No sé qué está esperando Ahora no tiene AVP Así que debe ir tranquilo Vale Pues vamos a ver De momento No veo a nadie Tranquilamente Así que pasa Le habrán dado el culo Que hay mucha gente Ah Me parece que se la ha visto La ha llegado a ver Voy a pasar esto un poco Acá más rápido Porque los terroristas Como que no se están decidiendo ¿No? Así que vamos a ver aquí Va a hacer otra vez La del salto Van a ir para B Los terroristas van a ir para B Así que a partir de aquí ya Lo pongo normal Falla el disparo Ahí sí que le dan Y se ha quedado A uno de vida Ha sido tiro de AVP Si no me equivoco Así que Vamos a ver Qué es lo que hace Eso me parece muy raro Lo que acaba de hacer Me ha parecido Hiper mega raro Ahí le matan Puede ser timing Hostias Tenía la entrada Y de repente Rota uno a medio Y el tío Le mete la mira Así como si nada Joder La verdad he hecho Un par de cosas Que me han resultado Bastante raras Yo creo que este tío Está disimulando El Warhack Pero como siempre me decís Hay que estar totalmente seguro Así que vamos a darle Una tercera Pero desde mi punto de vista Vamos a ver ahora Cómo lo hace Vale Él no quiere delatar a nadie A ver Son spots típicos Sí Estaba cubriendo con esto Pero Vamos a ver Vamos a seguir viendo Timing perfecto Justo cuando lanza la flash Y se da la vuelta Es cuando sale Va Va sumando No sé si me entiendes Va sumando coincidencias Vamos a ver Lo único que tengo En defensa de él Es cuando Ha strafeado ¿Sabéis? Eso es legal Lo que acaba de hacer Es totalmente legal Vamos a ver Vamos a ver Lo que hace Esto no sé Si es tan legal Porque yo de Bunny Sabéis que no controlo Excesivamente Pero creo que sí Vamos a ver Lo que hace Sobre todo El último Bunny Que ha estado mirando A la derecha Todo el rato Va a salir ahora Los picks ¿Eh? ¿Qué hace? Lanza un humo Donde está un terrorista Y habéis visto Que ha mirado Directamente al de Ninja Pero no le ha dado Cuando no ha mirado Ni jungla Ni eléctrico Ni nada de nada Yo voy a decir Que este tío Tiene Warhack Chavales Ya como que ¿Sabéis? Para mí este tío Tiene Warhack Y lo del Bunny Me lo vais a decir Vosotros Porque el Bunny Como sabéis Es una de mis flaquezas Me parece que era Un Bunny legal Hasta que ha hecho Todo el rato lo mismo De momento No sale Prefiere aguantar Tiene un tío Mirándole a la derecha Le ha podido ir Ahora por el salto Y ahora el otro Ha dado los pasos Así que Pim Pim No sé Este tío Me huele muy mal Yo a este tío Le voy a poner Warhack No sé cuál será Vuestra opinión Espero que sea la misma Si no estoy en la mierda Lo que no entiendo Es por qué no se me pone La consola ahora Porque esto será Un R2OB Subcabliar Vale Tiene ahí la 1 Se lo consiguen acabar Intentaba saltar Pero bueno Le quedan dos Y yo pienso que esta va a ser La última ronda Tiene uno en palacio Tiene otro en tele El de tele Deja la bomba ahí No sé por qué Vamos a ver Lo que es lo que hace ahora Y consigue acabar con él Te lo voy a poner Warhack Chavales Lo voy a poner Warhack Espero que estéis de acuerdo Conmigo Y si no Ya me diréis En los comentarios Sobre todo También decidme por favor Lo del Lo del Bunny Pero Yo pienso que lo estaba Haciendo bien Hasta que ha dado El salto dos veces Al mismo lado Que eso ya no me lo creo En fin Antes de cometer un error Prefiero no poner nada Que ya sabéis que yo Y los Bunny No nos llevamos bien Así que bueno Vas a poner Glob Y vamos a abrir Tres cajitas Chavales Venga Bueno Si nos deja Estoy comprando más Para una apertura Que voy a hacer el lunes Como sabéis Puse yo En un vídeo Que Joder Ahora estarán todas A dos euros Porque he puesto Todas a dos euros En fin Os dije Que si llegamos A diez mil likes Y vamos a hacer Una apertura De veinticinco cajas No llegamos Así que Lo que estoy haciendo Es ahorrar Para hacer una apertura Épica De unas Si no me equivoco Cien cajas El lunes Así que Haced un streaming Que sea bastante Épico Para vosotros Así que nada Una en Galila R Por aquí Y vamos a por La tercera y última caja Hasta el tercer sospechoso Así que vamos a ver Otra Azul Más siete son Así que chicos y chicas Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa caché Y una cosa que me encanta Es que sean mapas distintos En el Overwatch Así que vamos a ver Chavales Que es lo que pasa En este De momento Nuestro sospechoso Va 0-0-1 No ha tenido muy buena suerte En la primera ronda Pero vamos a ver Que lo que hace De momento Está rusheando Como veis Starline Sin ningún tipo de problema Le habrán dado el call De que están todos En la zona de B Va mirando Como a la nada Si os estáis fijando Los picks Que está haciendo Son muy raros Pero bueno Consigue matar Al primero Así que ronda ganada Para los antiterroristas Vamos a pasar Como digo Un poquito De cámara rápida Hasta que empiece la acción Porque él está En la zona de A Vamos a ver Puse a main En main va a aparecer Ahora uno Pero se ha metido Un tienta aquí Ya se ha tirado Una flash Vamos a ver Ahí tiene a uno Bueno Sigamos Raro Tiene a uno Yo le he oído Yo le he oído Al que tiene en camión Le he oído Eso no ha sido Nada raro Porque estaba haciendo Más ruido Que yo que sé Es como lo típico De Como es la frase Esa de Tiene menos pulso Que un No acuerdo De la puta frase esa Tiene menos pulso Que un niño Robando panderetas O algo así Yo que sé No me acuerdo Chavales Para que me pongo A decir Ditch Si estoy en la mierda Pues voy a pasar esto rápido Porque tiene pocos sentidos Así que bueno El terrorista Está en la zona De Starline Acaban con él Así que ronda Para el equipo De los antiterroristas Tiene una flash No se atreve a meterse Con este humo Normalmente Cuando hay alguien Que va con una VPA Suele hacer el pick De main Por lo tanto No tiréis humo ¿Vale? Porque eso le jode la vida O sea Ya lo digo Por experiencia propia Así que bueno Está haciendo un poquito El tonto Esperando a que se vaya el humo Vamos a ver Que es lo que hace Han tirado una flash Creo Pero Es muy raro Lo que está haciendo O sea Muy raro De momento No veo a nadie O sea Raro en el sentido De que no sé Por qué no ha seguido Aguantándome Cuando tenía un tío En medio Vale Este pick es bueno Ha oído a uno ahí En cuenta Pues voy a acabar con él Y los terroristas No sé qué están haciendo Exactamente Pero nada bueno Así que bueno Vamos a ver Que lo que hace Decide no entrar Después de hacer eso El terrorista ahí tenía una ventaja De la hostia Tengo que decirlo Así que nada Le han dado un par de balitas Este de medio El timing Perfecto Pues nada Ronda para el equipo De los CTs Y vamos a seguir viendo Chavales Vamos a ver Ahora que es lo que hace Espero que no le tiren Otra vez el humo Por si se lo tira Vuelve a tirar El humo Tiro más flash Vamos a ver De momento Está tirando La han roto Tanto ponerse en la zona El cuate es peligroso Por eso mismo Porque te pueden tirar Muchísimas granadas Y joderte la vida Así que nada Ronda para el equipo De los antiterroristas Vamos a ver Si posee el humo En este caso Si Como veis No es el nivel Que tiene que tener Este tío Pero No demasiado alto Porque La vida La pone En lugares Que no corresponde Que son Diciendo Pero que haces Con tu vida Así que nada Ronda para el equipo De los antiterroristas De nuevo Cuanto va este tío De momento 804 Vamos a seguir viendo Como avanza la cosa De momento No pasa nada Así que esto Como siempre Lo pasa Algo más rápido Vaso maduro Por Squeaky Vamos a ver Que es lo que hace Ha habido uno Le he oído hasta yo En la zona de puerta Pero se habrá ido No entiendo Lo que está haciendo Para nada Ojo Decide Creo que esconderse Creo Me cuesta creer Que tenga Warhack Cuando hace Estas cosas Me cuesta creerlo Porque si tiene Warhack Yo pienso Que lo habría Hecho de otra manera Así que nada Vas a seguir Viéndole Pero es raro O sea Este tío es raro De cojones Así que bueno Vamos al lío De momento se pueda poner Otra vez En este pick Supongo que le habrá gustado Hay dos buenas quickies Chavales Vamos a ver Ha abierto Vamos a ver que hay uno ahí Falla las balas Los terroristas Tampoco se lo estén poniendo Excesivamente difícil Como digo Vamos a ver Que lo hace También hace un poco Bastante el tonto No da más vueltas Que un pato mareado Bueno Como estáis viendo Tanta vuelta para Y ahora no me jodas Que vas a intentar Vale Yo porque como este Todo el rato Porque Como sabéis Si sabéis hacer este Este salto Que es el de Benz Hasta justo la parte Encima de la zona De Starline Vale Ese salto Te permite Dar la sorpresa Que es lo único Que es el Que lo contere A que alguien se buste Pero si alguien avanza Por la zona de medio Tú desde arriba Les matas Muy muy fácil De hecho Puedes dejar que pasen Que tomen la zona de medio Y tú después Ya te encargas de todo Así que nada Chavales Vamos a ver De nuevo Tira ese humo Vamos a ver lo que hacía De los ticos Me parece que van a entrar A la zona de main Así que bueno Mata primero Recarga En el peor momento El mundo Mata el segundo Tira una flash Tirar a otra flash El tío tirando de recursos Mata no ve a nadie No sé si saben Que están a la izquierda ¿Fuera ponerse Su pixel favorito? No Vamos a ver que lo que hace Porque los terroristas Están hiper jodidos Pero yo a este tío Lo voy a poner Que no tiene nada De momento ¿Vale chavales? ¿Qué hace? Este tío Este tío es muy raro Se pone a dar vueltas Cuando le pueden entrar Perfectamente Por... Mírale Si es que es más tonto Y no lo hace Así que nada chavales Tenemos al... Yo qué sé Cómo llamar a este tío El tío más raro Que he visto en mucho tiempo Haciendo el tonto En cada ronda Supongo que esta será la última Y si no es la última Será... De las pocas Le voy a poner que no tiene Pero como digo Juega raro Simplemente Así que nada Vamos a por las tres últimas cajas Y nos despedimos Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Espero también haber acertado Lo único que tengo ahí Pensando en la cabeza Es lo del tío Del Barry Hope Pero bueno Nos toca un azul Vamos a ver Qué es lo siguiente que nos toca Tenemos dos llaves más Pero bueno Como digo Este fin de semana Es un fin de semana Lleno de cosas en el canal Porque me pasan estas cosas Cosas a mí Me toca una morada Una autonub Y por cierto El vídeo en el que yo Saco los guantes Es un vídeo Que se ha convertido Viral entre comillas En la comunidad Kiri Porque no me paráis De enviar El link de vídeos En los que salgo En plan que los Kiris Hacen tops Y yo salgo por ahí En fin Como habéis visto Nueve cajas Una rosa Una morada Y el resto azul Así que No puedo hacer contrato Como estáis viendo El de rosas Evidentemente Lo voy a guardar Para el domingo Así que espero que hayáis disfrutado Espero que paséis Un excelente día Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!